Cuántas emociones para el TPC, cuántas alegrías gracias Aldo Díaz Siempre peleando cada pelota, no dando ninguna por perdida Son parte de nuestra historia, con garras, fuerza y actitud Un pueblo entero que grita y que te alienta con Tacuademo Futol Club Aldo Díaz, mensajero del gol Aldo Díaz, mensajero del gol Aldo Díaz, mensajero del gol Aldo Díaz, mensajero del gol